Bienvenidos a una nueva edición virtual de Talks at Google. Mi nombre es Belén Carreyra, doy apoyo al programa Cloud Technical Residency en Google Cloud. Antes de comenzar la sesión de hoy, quisiera recordarles que vamos a responder preguntas de la audiencia al final de nuestra charla. Así que, a medida que vayan escuchando a nuestro invitado de hoy, por favor, no dejen de escribir sus preguntas en la cajita de chat en vivo a la derecha de esta transmisión. Hoy estamos muy emocionados, muy emocionada de presentar al invitado de hoy, Juan Corbalán. Juan Corbalán es director y cofundador del IALAM, el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Juan es abogado y se especializó en Machine Learning en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en Inteligencia Artificial en la Universidad de Oxford. Ha sido también el co-creador de sistemas predictivos Prometea y Pretor-IA y además co-creó el metaverso UVA-IA-LAB, que es el primer proto-metaverso creado por una universidad pública en América Latina. Juan dirige el primer posgrado de habla hispana en Web3, metaverso y gaming y ha sido speaker ante múltiples organismos e instituciones como la ONU y la OEA, así como además es consultor académico y de investigación en el Banco de Desarrollo de América Latina. Juan escribió muchos libros, ocho en total hasta ahora y cuatro de ellos relacionados con inteligencia artificial. Así que para mí hoy es un placer darte la bienvenida a Talks at Google, Juan Corbalán. Mucho gusto, ¿cómo estás? Belén, ¿cómo estás? Bueno, la emoción es mutua, en mi caso creo que un poco más porque Google siempre ha sido una inspiración en este siglo XXI para un montón de personas y la verdad es que me parece fascinante que podamos interactuar. Me encanta poder estar acá, aunque sea acompañado con los personajes icónicos de Star Wars y sé que por ahí suena raro, pero me parece que también es un poco para descontracturar este tipo de charlas y eventualmente, como decíamos recién en la previa, generar empatía y por eso también quiero resaltar esta lógica que está ahora en definitiva, lo hizo hace un tiempito, pero está empezando a consolidar Google en estas Talks at Google, que es lograr ir hacia los idiomas que reflejan las culturas en donde las personas nacen, se crían, comparten y me parece que más allá del magnífico traductor que tiene Google, que es uno de los, por no decir el más sofisticado y más, el que más accuracy tiene, pero está buenísimo que podamos compartir en nuestro idioma y que obviamente en tu caso que estás trabajando en Google y en mi caso que estoy representando a una universidad pública de Latinoamérica, me encanta que podamos interactuar sobre estos desafíos. Así que es un gusto estar acá. Definitivamente, y sí, qué placer poder hablar en español en un espacio como este, estoy de acuerdo. Sí, es verdad. Juan, hoy en tu charla nos vas a hablar sobre sistemas predictivos, desafíos de aplicación, oportunidades de gestión, de desarrollo, de implementación en América Latina, así que no vamos a perder más tiempo, te cedo la palabra para que nos ilustres y nos cuentes cuál ha sido el recorrido tuyo y del programa y el instituto que dirigís. Gracias. Bueno Belén, mil gracias y después nos volvemos a ver, me imagino para hacer una interacción, así que ahí estaremos. Bueno, en primer lugar a toda la audiencia e incluso a las personas que trabajan en Google, que son tan inspiradoras para muchas otras personas que también tratamos de innovar y de aprovechar tecnologías disruptivas, tecnologías emergentes, en su momento lo fue Internet, ahora lo está haciendo la inteligencia artificial, entre otras tecnologías, pero me parece que la inteligencia artificial es el motor de esta cuarta revolución industrial, por un lado, y por otra parte es el corazón de la disrupción, porque en definitiva retroalimenta a todas las otras tecnologías que se suelen denominar como emergentes o disruptivas, tienen otras denominaciones, pero en definitiva siempre hablamos de biotecnología, nanotecnología, impresión 3D, computación inmersiva y obviamente el horizonte que es la computación cuántica. Mi charla trataré de enfocarla en tres o cuatro ejes sobre los cuales voy a tratar de contarles lecciones aprendidas por un lado y por otra parte algunas cosas que fuimos aprendiendo que en definitiva fueron rediseñando nuestro enfoque, porque en general cuando uno intenta aplicar automatización o algoritmos de machine learning o de deep learning que obviamente tienen la característica de que pueden generar pronósticos, predicciones o previsiones, que son tres conceptos que suelen aludir al mismo fenómeno, es decir, la capacidad de reconocer patrones en datos históricos o que se están generando en tiempo real y hacer un escenario, un insight prospectivo que nos permita a nosotros tomar una decisión a futuro. Eventualmente es un insight que nosotros o bien o podemos usar para decidir o bien que tomamos como un insumo para correlacionar con otros insumos y sobre esa base tomar decisiones constantemente en las organizaciones de cualquier lugar del mundo, yo por supuesto me voy a focalizar bastante en Latinoamérica porque por suerte hemos trabajado en varios países de la región tratando de hacer predicciones. Lo primero que quería compartirles es este video. Este video a mí me parece fantástico, lo voy a detener, que es un video que está filmado en 1906 en la ciudad de San Francisco y si bien está mejorado digitalmente con sistemas a partir de agregarle color y obviamente aumentar su calidad, lo cierto es que nos puede, nos muestra muy en concreto qué significa cuando se acumulan innovaciones tecnológicas. Fíjense que en retrospectiva podemos hacer este ejercicio, pero por un lado podemos empatizar un poco con las personas que vivían en la época y piensen lo que era transitar una calle. Esta escena me parece fantástica. No porque esto esté bien, no estoy haciendo un juicio de valor sobre lo que estamos viendo, simplemente porque lo que vemos es un auto, tecnología, una innovación técnica que escaló en el siglo XX, a su vez un tranvía, carruajes, bicicletas. Es decir, acá hay entre cuatro, cinco, seis siglos, dependiendo de qué fecha atribuyamos los inventos, de innovaciones que se solapan y se acumulan en una sola calle. Entonces, ¿cuál es la conclusión provisoria de este video? Esta es la autoridad estatal, ¿no? Hagamos de cuenta que acá está la regulación. Es decir, esta persona que está encarnada por un agente de la ley, digamos, policía, en teoría estaba cuidando que las cosas estén bien, que se cumplan ciertas leyes de la época. Entonces, por un lado tenemos dos fenómenos. La actividad productiva que se acrecentaba y a su vez no estaba muy bien, muy claro cómo iban a convivir estas innovaciones técnicas. De hecho, una calle hoy en día no es esta foto, o en definitiva este video, en el sentido de que hay muchas tecnologías acumuladas y que todas nos llevan a un escenario en el cual podemos, de alguna forma, advertir que se acelera el paradigma productivo, se aumenta la eficiencia, pero no está tan claro a veces el rol que va a tener cada innovación técnica. Eso, en términos generales, y esto suele pasar con la mayoría de innovaciones técnicas, necesitan decantar, necesitan desarrollarse, desplegarse, y cuando van decantando, también van encontrando un espacio en el que van a convivir probablemente de manera muy diferente a como convivieron en algún momento histórico. Acá se ve claramente. Una calle hoy en día no condensa este tipo de tecnologías, lo que algunos podrían llamar que esto es caótico. ¿Por qué me parece tan importante esto? Porque, y acá voy al primer concepto, desde que, entre otros tanques tecnológicos Google, empezó a escalar el uso de inteligencia artificial, incluso, en muchos casos, son empresas que hoy podríamos denominar cuyo epicentro es la inteligencia artificial, artificial, en definitiva empieza a pasar que después de algunas décadas, creo yo que en los últimos 10 o 15 años es donde se dio la disrupción más exponencial en torno a cómo empezaron a combinarse los ecosistemas de datos con las técnicas algorítmicas y el poder computacional, por supuesto que la nube empieza a jugar un rol central en este ecosistema, lo cierto es que empiezan a aparecer predicciones como hoy. Entonces, fíjense qué es lo que nosotros creemos desde un laboratorio que nació para tratar de transformar organizaciones burocráticas y si bien nace con usos del sector público, después migra hacia usos del sector privado, y lo cierto es que pareciera ser que el desafío, en parte, en la región, en Latinoamérica, es un punto de equilibrio entre varios aspectos, como desafío es un punto de equilibrio entre varios aspectos. Por un lado, cómo lograr hacer predicciones, ¿por qué las llamo predicciones commodity? Porque, en definitiva, lo que estamos buscando es que sean reutilizables y escalables. El epicentro, digamos, el ejemplo más característico de una predicción commodity es procesar lenguaje natural como lo hace Google. Es el epicentro de un commodity. Obviamente, la idea del commodity es, por un lado es el traductor en sí, y por otro lado es que se especialice en idiomas. Por ejemplo, entre iglesia y español, durante la primera década del 2010 y el 2020, avanzó mucho, mejor que quizás respecto a otros idiomas, pero lo cierto es que, ¿por qué es importante identificar predicciones commodity? Porque esto es lo que permite, por un lado, acrecentar la eficiencia de las tareas en las que se quiere aplicar estos algoritmos y, por otra parte, permite ahorrar costos de desarrollo. Es decir, lo que podrían decir, o costos de desarrollo, o costos de aprendizaje vinculados al desarrollo, y a su vez, sobre esta predicción commodity, se pueden hacer otras predicciones que también puedan eventualmente comoditizarse. ¿Por qué hago hincapié en esta palabra commodity? Cuando fuimos a MIT, en el 2019, a tratar de pensar cómo los planes estratégicos de inteligencia artificial estaban empezando a desarrollarse en los países de nuestra región, por un lado. Por otra parte, ¿cuál era el desafío propio de América Latina, de Latinoamérica? Porque, en definitiva, no es lo mismo el ecosistema de datos y de interoperabilidad que existe en países como los nuestros respecto de países más avanzados, no solo como Estados Unidos de Norteamérica, sino como Estonia, algunos países de Europa, o muchos países de Europa, y algunos otros países que, en alguna, en mayor o menor medida, tienen de alguna forma mucha más evolución en términos de aplicación de tecnologías de la información y de la comunicación, como puede ser el caso de Japón. Es muy paradigmático. En esta cumbre, lo que nosotros vimos y advertimos que es algo que es el primer factor, es si no aprovechamos las enseñanzas, formar lazos y tratar de desplegar mutuamente estrategias compartidas para tratar de anclarnos en ciertos commodities que aceleren el sector productivo o ciertos verticales del sector productivo y, a su vez, que eso también ayude a otros sectores, como puede ser el Estado, a que use más beneficiosamente y úsela ya como una aliada de la transformación digital. Que para nosotros creemos que la transformación digital, por diseño, es de inteligencia artificial. Si no, probablemente nos estemos transformando, pero de manera obsoleta, en términos conceptuales tecnológicos. El segundo aspecto que tiene que ver con la lógica por la cual nosotros podríamos aprovechar la alianza entre empresas, academia, la sociedad civil y el Estado, que es como una alianza muy difícil de lograr, porque en muchos casos innovar en América Latina significa hacer frente a brechas históricas que no han sido saldadas. Es decir, mientras estamos tratando de discutir una agenda de aplicación de sistemas predictivos y de automatización embebida o que sea ecosistémica a esas predicciones, lo cierto es que la ciudadanía a su vez demanda cerrar otras brechas. Entonces, se da una situación bastante asimétrica. Si bien en nuestras pantallas tenemos un ecosistema que Google nos permite fantásticamente trabajar, a su vez, eso quizás nos cuesta trasladarlo a un montón de otros espacios y aspectos, porque no tenemos ciertas brechas ya cerradas, entonces hay una parte de la población muy sustantiva que a veces está muy atrás en estos términos. Y no hablo solo de atrás, porque, por ejemplo, más del 80% de la población no tiene espacio para bajarse nada en su celular, es decir, debería descargar una aplicación. Y tampoco hablo de que las personas quizás no tengan recursos para hacer frente a cierto consumo de datos. Hablo de cosas mucho más básicas como cultura de tecnologías de la información o bien una alfabetización y una sensibilización que les permita salir de esto que ya se viene trabajando como concepto que es el temor al reemplazo. Por supuesto que, por suerte, está empezando a bajar el temor al reemplazo, pero en Latinoamérica, en muchos segmentos de las industrias, existe un temor a que las máquinas y los sistemas inteligentes tomen tareas y que el humano sea desplazado por las tareas. Nosotros, a este fenómeno, después lo voy a abordar, nosotros hemos ido y venido a la hora de elaborar estrategias y si bien teníamos aparatos conceptuales o estrategias conceptuales, lo cierto es que las fuimos puliendo o precisando porque, en definitiva, es muy importante adaptarse a la cultura del lugar. Y eso es algo crítico. Por eso es que la empatía y la adaptación a la cultura del lugar, que esto tiene un principio que se llama principio de adaptación tecnológica, nos recomienda que seamos lo más empáticos posibles para tratar de que cuando la IA empieza a escalar en el seno de la organización en tareas muy concretas, las personas no tengan un efecto reactivo respecto de la tecnología, sino que, de alguna forma, la abracen a su manera y puedan co-gestionar con ella. Esto se suele llamar co-botización, inteligencia aumentada, paradigma de complementariedad. Son todas denominaciones para llamar a este paradigma a trabajar con máquinas. Es work with machines o predictive machines. Predicciones commodity, adaptación al contexto y a la cultura del lugar, son dos claves que nosotros aprendimos, porque si no, cuesta mucho empezar de cero para hacer predicciones en cualquier organización, hacer una organización privada o una organización pública, arrancar de cero es muy difícil. Entonces, ya existen muchos commodities, pero me parece que hay que incentivar a que se desarrollen mucho más. Segundo concepto que me parece súper importante y que tiene que ver con el anterior, pero déjenme que amplíe un poco más, haga un poquito de zoom a estos conceptos a estas tres grandes palabras, que es, por un lado, la automatización, por otro lado, como subespecie, la automatización adaptativa, y como otra subespecie, la adaptación adaptativa e inclusiva. Nosotros ya estamos empezando a acostumbrarnos a que estamos en una curva de automatización. Habría que ver si esa curva es exponencial, doblemente exponencial. Hay varios estudios al respecto. A nosotros nos interesa mucho este fenómeno. No podría darles una conclusión sobre cómo está yendo la curva de automatización de tareas humanas, pero lo cierto es que la automatización de tareas está creciendo de manera vertiginosa. Ahí tenemos como dos miradas en relación a una misma problemática. La problemática o el desafío o el beneficio que una organización o una persona pueda percibir es el siguiente. Juan, me parece que la automatización nos puede ayudar. Creo que puede ser una herramienta para que yo me empodere, para que agregue valor a mis tareas, para que agregue valor a las cosas que hago, pero no tengo tan claro cómo va a ser esa agenda. Entiendo que hay una bajada de que hay que automatizar y entiendo los beneficios de automatizar, que a su vez son beneficios que uno los ve si uno hace un repaso de los últimos siglos, no solamente en los últimos 20, 30 o 40 años. Pero lo que nos suele pasar en la región, que yo lo veo en muchísimas organizaciones que hemos visitado, es que si bien hay una percepción de que la automatización nos va a ayudar, nos va a empoderar, también hay un doble mensaje, a veces es implícito de pero nosotros no somos Google acá. Es decir, de hecho Google, y lo sigue siendo para muchos de nosotros, Google es como un estándar óptimo del uso de tecnologías disruptivas o de inteligencia artificial. Aunque tengan para mejorar, por supuesto, como toda organización, como toda empresa. Pero lo que las personas nos dicen es entiendo, pero yo ni soy un robot ni tengo claro hasta qué punto yo voy a ser parte de esta ecuación. Entonces lo que nosotros nos dimos cuenta, yo les voy a mostrar unos ejemplitos, de que la automatización adaptativa tiene que tener bajadas muy concretas, no tiene que ser solamente un concepto y después una presentación en un canvas o en una plataforma o en donde sea que estemos presentando o en un PPT, sino que tiene que haber herramientas muy concretas para que las personas sepan, crean, entiendan que ellas son parte de la automatización y no son desplazadas por la automatización. Aunque se desplacen tareas, es decir, aunque ellos sepan que el 50, el 30, el 55, el 85% de lo que hacen se automatice, pero que ellos sean parte en principio de las definiciones sobre eso. Entonces esto es muy importante. La automatización adaptativa debe darse desde el diseño de los ciclos de un sistema predictivo. Por supuesto, no estoy hablando de la que está embebida en un Excel o de la que está embebida en una herramienta de trabajo o de las que tiene el procesador de texto de Google. En esa herramienta, por supuesto que ya tenemos un montón de algoritmos predictivos que funcionan y que obviamente el usuario no tiene que pensarlos. Porque eso es un commodity altísimamente estandarizado. Acá ya hablamos de predicciones lo que nosotros en inglés podría ser tailor-made que es predicciones traje a medida. Es lo que hacemos en el laboratorio. Ese es nuestro core. Traje a medida. Y ahí tenemos que entender muy bien no solo qué tareas hay que automatizar, semi-automatizar o no automatizar. En igual de importancia, ¿no? O sea, es igual de importante la tarea que vamos a automatizar que la que estratégicamente decidimos no automatizar. Sino que ahí por diseño tenemos que pensar cuál va a ser la hoja de ruta de la adaptabilidad de las personas que trabajan en estas organizaciones. Es decir, es compatibilizar el lado luminoso acá con mi amigo que muchos lo conocen Baby Yoda pero se llama Groku y con obviamente el más famoso de todos los personajes Star Wars, ¿no? Es acá el amigo Anakin mejor conocido como Darth Vader. Entonces, en este punto acá podemos conciliar el posible lado oscuro de querer predecir a toda costa. Por eso nosotros tenemos un lema es las predicciones a medida son muy importantes hay que tratar de armar commodities para que otras organizaciones las puedan usar al menos la base pero si para que sean sostenibles y para que sean adaptadas al contexto y a la cultura del lugar necesitamos que las personas sean parte de esa agenda y de ese roadmap o esa hoja de ruta. Nosotros vamos a este concepto después voy a bajar casos muy concretos en los minutos que me queden. Nosotros vamos a este concepto inteligente por diseño de IA. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Hemos ido a clubes digamos una asociación civil que trata de formar chicos que juegan que se llama club de amigos en Argentina muy conocido. Hemos ido a registros civiles hemos ido a empresas de gaming hemos ido a empresas de transporte hemos ido a sectores de las administraciones públicas o del Estado y en general advertimos un patrón quienes piensan holísticamente los procesos no hacen reingeniería de proceso con la IA como diseño es decir es como que la IA la toman cuando digo IA no me refiero a sistemas expertos que por supuesto son una base de lo que se llama IA débil o estrecha sino que me estoy refiriendo al componente de la IA estrecha o de la IA débil que es más el core machine learning o el deep learning con sus múltiples subespecies y con los consecuentes desafíos de cada uno de estas técnicas acá lo que nosotros creemos es que si primero analizamos los procesos pero los analizamos a la luz de las posibles predicciones que podrían optimizar los procesos creemos que ahí hay una ventaja porque ya desde el diseño de los procesos ya lo hacemos bajo una lógica de ADN de IA cuando digo ADN de IA en esta suerte de metáfora me estoy lo que quiero decir es siempre tenemos al machine learning como epicentro de cómo sería un proceso inteligente o una tarea o subtareas que armonicen entre sí y que la IA sea el epicentro de cómo esas tareas se despliegan después vemos cuál va a ser el rol humano o cuál debería ser el rol humano en esta ecuación por supuesto siempre poniendo a la persona en el centro o sea la IA se pone en el centro pero a nivel conceptual de procesos porque en definitiva trabajamos por y para las personas entonces en definitiva es ese amalgamar ese ambos objetivos siempre bajo una lógica de inteligente por diseño de IA otro concepto con el que trabajamos que tiene que ver con el paradigma low code y no code nos pasa mucho que lo que nos deja el software clásico es decir los algoritmos que pertenecen a una era en la cual yo le explicaba al programador o le explico al programador el programador se va construye una herramienta o usa librerías existentes pueden ser de código abierto y viene con una solución y cuando nosotros queremos cambiar el sistema software pueden ser módulos pueden ser algunos componentes en general siempre dependemos del programador incluso para tareas extremadamente simples déjenme que les pongo un ejemplo en todas las organizaciones a las que fui en latinoamérica sin excepción son más de 100 sin excepción y que de alguna forma los ayudamos en alguna medida incluso teniendo reuniones exploratorias como universidad lo que advertimos es que hay una brecha monumental entre las necesidades de la organización y las capacidades de programación de la organización entonces el paradigma de automatización es un paradigma que siempre está mediatizado por el programador o por las personas que se ocupan de hacer código lo que nosotros creemos es que la IA tiene que complementarse con un paradigma mediante el cual sea más fácil en ciertos casos que el usuario o la usuaria él automatice sin programar es decir es complementar low code no code con estrategias de predicciones esto es súper importante porque permite a su vez aprovechar el ecosistema predictivo que se despliegue y es porque en general los sistemas predictivos siempre están rodeados de combos o de cápsulas o de microservicios de automatización entonces lo que hacemos es potenciar o sea vestimos mejor la predicción en el caso que hacemos este paradigma nosotros tenemos un caso en donde hicimos esto y el usuario puede él mismo cambiar a automatizaciones que en total representaban 85 en total bueno acá me voy a a uno de los últimos puntos que voy a tratar con algunos ejemplos nosotros creemos que nace un concepto que es el tiny data siempre se habló de big data digamos que es lo que es más el ejemplo clásico que yo suelo poner hoy en día más vigente que nunca por quienes me están alojando en esta talks de google el traductor de google por default es big data por default es big data con técnicas algorítmicas sofisticadas de deep learning probablemente pero hay muchos muchas técnicas subyacentes pero ese sería el core durante los últimos años se empezó a hacer predicciones con small data de hecho ya hay se llama aprendizaje activo se llama hacer combinar técnicas de semi-etiquetado con etiquetado de máquina y así otras que no me quiero poner muy técnico pero lo cierto es que el transfer learning es decir las técnicas de IA que se fueron sofisticando conceptualmente ya existían hace bastante pero se fueron sofisticando la visión artificial hoy en día está pudiendo lograr reutilizar un aprendizaje que se usa frecuentemente para objetos para imágenes y aplicarlo a por ejemplo que es lo que más hacemos en el laboratorio usos de procesamiento de lenguaje natural es decir agarramos texto que sea que ya haya escrito que alguien haya reflejado en un mail en un informe en una plantilla en donde sea y logramos aprender con 20 ejemplos con 30 ejemplos con tasas de acierto que empiezan a superar el 90% es decir si este paradigma sigue así y después empieza a sofisticarse otras técnicas de correlación de IA que son más sofisticadas que tienen ya que ver con correlación a nivel causal hoy en día la correlación es más probabilística y en términos estadísticos es acumulativa acumulo patrones y trato de ponderarlo probabilísticamente pero no es por la lógica de abducción o la lógica del razonamiento no monotónico que suele ser la característica del pensamiento humano sofisticado en algunos planos entonces me parece que acá el aprendizaje de poquísimos datos puede ser una herramienta central para que América Latina escale porque en América Latina muchísimas organizaciones necesitan predicciones ajustadas a su realidad pero no tienen la posibilidad de contar con un historial de datos lo suficientemente representativo para lograr predicciones con aciertos o asertivas en porcentajes que les sea útil y a su vez si vamos a pensar en los sesgos y en las predicciones sostenibles y compatibles con estándares éticos que esto se ve hoy en día es una premisa central en la comunidad internacional lo cierto es que es muy importante que quizás que el tiny data nos ayude a hacer una evaluación de sesgos aunque por supuesto nos genera un problema sobre cuáles fueron los datos con los que se entrenó a los algoritmos sobre los que se está basando el transfer learning sobre los datos chiquitos que se va a predecir eso es todo un desafío en otros términos sería algo así como yo puedo predecir con 20 ejemplos pero tendría se amplifica el desafío acerca de qué tipo de aprendizaje estoy utilizando de algoritmos que han aprendido con ejemplos que no tienen nada que ver a esos 20 ejemplos eso es un desafío pero me parece que ahí tenemos una oportunidad para escalar la inteligencia artificial como yo les decía nosotros solemos trabajar bajo un bajo un enfoque de hacer un diagnóstico holístico y tratar de entender el ecosistema de tareas no solamente ir sobre una tarea en específico porque creemos que las tareas en cualquier organización están articuladas en red y cada tarea tiene impacto sobre otras entonces nosotros tenemos que entender la lógica de cómo impactan unas tareas en relación a otras es una suerte de enfoque avatar vieron la película avatar que en un momento la protagonista uno de los protagonistas les decía mira cualquier cosa que toques en el mundo avatar va a repercutir en los seres sintientes porque en definitiva está todo interconectado es muy cuántica esa visión nosotros creemos algo parecido en relación a cómo transformar una organización con inteligencia artificial predictiva como las predicciones ahora les voy a mostrar un ejemplo pueden abordar tareas pero tener un impacto en otras que no es tangible o eventualmente pueden tener un impacto simbólico en otras que tampoco es tangible hay que tener claro ese escenario prospectivo para que con los líderes de la organización por ejemplo la máxima autoridad el CEO de una empresa de transporte cuando nos decía Juan quiero hacer predicciones en esta en este específico segmento de tareas en el ámbito de transporte de gasolina o de nafta quizás él tenía una cosa en la cabeza pero cuando le contamos hasta qué punto un algoritmo predictivo más allá de los desafíos que conlleva hacerlo podría desarrollar en otras tareas entonces ahí empezó a cambiar su mirada sobre esa predicción es decir en principio la quería porque hoy suele ser un fetiche tener algoritmos predictivos pero después empezó a revisar la estrategia porque vio el posible impacto que iba a tener en otras tareas fíjense acá nosotros tenemos tareas abarcadas por predicciones y tareas complementadas por predicciones esto es un ejemplo muy concreto ¿saben por qué? esto no suele ser muy frecuente de verlo en los enfoques de automatización o de inteligencia artificial teniendo estos matices y bajo la lógica tailor made pero en definitiva esto lo que hemos detectado y comprobado en los casos de uso es que cuando uno le pone a la organización en estos términos lo que hace empieza a entender mucho mejor capilarmente dónde estaría la disrupción y en qué porcentaje de incidencia a los trabajadores y trabajadoras personas de la organización podría estas técnicas impactar ya deja de ser etéreo en este caso yo les puse un ejemplo extremadamente concreto una organización que tenía 269 tareas en total en dos procesos muy grandes lo que nosotros le dijimos es perfecto yo voy a ir sobre estas tareas automatizables que van a quedar abordadas por la predicción y también va a haber tareas en donde va a haber un algoritmo predictivo que va a complementar al humano pero también va a haber una parte que no está automatizada sin embargo los algoritmos predictivos están complementando o sea están siendo parte de este ecosistema de tareas semi-automatizables pero fíjense también que una tarea que no es automatizable uno podría hacer que un algoritmo predictivo dé un input y sobre esa base las personas puedan pensar un caso les pongo un ejemplo nosotros estábamos tratando de ahorrarle al Banco Interamericano de Desarrollo el BID un tiempo crucial que tienen para analizar hasta qué punto contratan bien o contratan mal los consultores individuales es decir las personas la tarea fina ciertas tareas finas de pensamiento crítico y resolución de problemas no eran desplazadas pero había un algoritmo que oficiaba de asistente predictivo para 32 subtareas porque en definitiva la palabra tareas acá en definitiva es subtareas la palabra tareas es demasiado amplia nosotros lo que hacemos es por ejemplo hacer una traducción de un texto de un documento de 30 páginas es una gran tarea hay subtareas asociadas y microtareas acá estamos hablando de subtareas o de microtareas y la palabra tarea la pusimos simplemente para no generar tanta dispersión conceptual acá yo le podría decir a una organización estamos en este lugar ¿sí? nosotros diagnosticamos después de uno o dos meses y medio tratamos de hacerlo rápido y holístico y después lo que hay que tomar es una definición estratégica ¿tengo algún commodity? ¿puedo reutilizar algún commodity? ¿algunas cosas que aprenda acá las voy a poder reutilizar en este otro segmento del proceso? esto para nosotros es crítico crítico a otro nivel para terminar hacer predicciones traje a medida en latinoamérica es un desafío mayúsculo porque nos podemos encontrar con todos los obstáculos las barreras que a uno se le puedan imaginar económicos a veces sociales a veces culturales a veces de falta de disponibilidad de datos lo cierto es que para tratar de mitigar estos obstáculos estas barreras nosotros tratamos de hacer de implementar un método de 10 pasos y en estos 10 pasos tratar de decirle a una organización el roadmap que nosotros haríamos que te recomendamos como una universidad que está pensando en cómo ayudar desde la investigación a la transferencia de conocimiento que es lo que la comunidad universitaria se llama o investigación básica o focalizar más en transferencia nosotros en IALAB queremos aprovechar esta experiencia para facilitar la adopción de esta tecnología en las organizaciones en general por eso es que ahora vamos a lanzar IALAB UBATEC en el marco ya de un lugar más amplio y obviamente siempre la palabra holístico la palabra empatía la palabra adaptabilidad la palabra inclusiva crear lazos sostenibles es lo que en definitiva hace que esto pueda ser sostenible a largo plazo porque en definitiva hay un desafío de confianza y esto acá hago un paréntesis un foco muy importante en definitiva lo que nosotros estamos tratando de hacer es que las personas confíen confíen en que la inteligencia artificial puede ayudarlos confíen en que son máquinas que vienen a complementar el trabajo humano y a mejorarlo y a potenciarlo pero hay una desconfianza implícita muy grande porque en muchos casos dicen esta promesa yo ya la escuché ya escuché con otra tecnología de que iba a hacer las cosas mejor de que me iba a complementar me pareció escuchar esta música con las computadoras me pareció escuchar esta música con internet entonces el desafío que tenemos es es cómo lograr que efectivamente empoderemos a las personas y en el proceso las personas tengan cada vez más confianza en que esto va a ser así por eso que la adopción de sistemas predictivos en gran medida es una cuestión de confianza y para generar confianza uno tiene que ser empático uno tiene que ser empático adaptativo al contexto y a la cultura del lugar y uno tiene que crear lazos y redes por eso que yo celebro que esté haciendo esta charla esta charla de google en español porque en definitiva es que pueda hacerla en este idioma y que tenga el lujo y el honor de hacerlo en este idioma de alguna medida va en la línea en esta línea que es que confiemos más en la tecnología como aliada para que las personas vivamos mejor así que muchas gracias Belén por la oportunidad no por favor Juan muchísimas gracias a vos a mí la verdad es que me se me vuela la cabeza un poco porque son tantas cosas en tan poco tiempo pasamos de transformación digital a generar empatía por diseño lo cual me parece alucinante pensar en una empatía que pueda ser diseñable ¿no? para empezar que ya parece como un contrasentido ¿no Belén? es como que parece un oximorón absolutamente sí y cuán importante es sobrepasar la lógica oximorónica para efectivamente diseñar soluciones que se ajusten a necesidades culturales y no solo de negocio que entiendo que es uno de los desafíos también ¿no? Belén es más lo podemos poner en un eslogan es en una remera que se adapte a la cultura y no solo al negocio yo creo que ese es el desafío Belén en muchos muchas organizaciones de nuestra región lo que es es ahí diste en la tecla porque en general muchas veces lo que perciben me ha pasado en muchísimas reuniones es otra persona más que me viene a hablar desde una máquina que me trae un PPT y que me muestra una proof of concept o que me dice mira esto funcionó en Estonia y como funcionó en Estonia y en Japón y en Estados Unidos debería funcionar en Medellín en Concepción en digamos y así cualquier lugar de nuestra región eso creo que es Belén uno de los desafíos bueno y entonces en función de eso entiendo que entre los muchos desafíos con los que te encontrás cuando perdón tu equipo va y ve y observa y analiza e investiga tiene que ver no solo con generar esta empatía y esta confianza de la que hablabas recién sino demostrar que se es capaz de generar soluciones a medida de un contexto como el latinoamericano con su riqueza y con todas sus oportunidades ¿no? y en ese sentido no sé si vamos a tener tiempo suficiente pero el IALAB el laboratorio de inteligencia artificial que dirigís trabaja en cuatro áreas distintas de incubación y de desarrollo tiene 10 millones de proyectos todos en simultáneo pero hay uno en particular que no sé si podés contar mucho Juan está intentando desarrollar o está en vía ya de implementación para permitirle a los sistemas judiciales trabajar de manera más eficaz casos de violencia de género un sistema predictivo que ayude a resolver los tiempos de la justicia que creo que entre tantas otras cosas que se pueden trabajar una de las grandes cuestiones que tenemos en nuestros sistemas judiciales y en nuestros países es la falta de confianza casi endémica en nuestros propios sistemas judiciales ¿de qué manera estos este sistema que están desarrollando con tu equipo y que entiendo es el proyecto Tucuy Ricuy pero por favor decime si no estoy en lo cierto ¿puede colaborar a desarrollar esta confianza y desde dónde? Buenísimo Belén mira por un lado nosotros estamos trabajando sobre un lo llamamos plan estratégico tecnológico para abordar los casos de violencia de género porque lo que nosotros vemos es que se piensan soluciones como un dispositivo que se le da a una víctima por ejemplo una tovillera electrónica la gente lo debe conocer una famosa tovillera desde eso hasta otras soluciones tecnológicas vemos que hay mucha dispersión conceptual y de enfoque entonces es como que tratamos de poner parches se entiende parches sobre ciertas problemáticas ahí lo que dijimos es frenemos todo el 2 de diciembre ya está listo el plan es presentar un plan que va a tener 5 grandes verticales para que alguien pueda decir bueno si yo quiero innovar en casos de violencia género a nivel latinoamericano creo que tengo 45 grandes soluciones tecnológicas en determinados verticales dentro de un proceso para que alguien diga bueno cuáles funcionaron cuáles no cuáles tengo más cerca cuáles tengo más lejos esto quería contártelo Belén porque si no parece que solo hacemos predicciones y nuestra idea no es decir bueno yo voy a tratar de predecir viste que hay como una obsesión por predecir yo también la tengo pero a lo que voy me imagino que en Google esto debe existir también muy arraigadamente porque es anticiparnos es mejorar lo que hacemos tratar de predecir pero hay que darle un contexto a los algoritmos predictivos lo que nosotros queremos hacer es darles un contexto dicho esto nosotros ahí en Perú trabajamos sobre una prueba de concepto y ahora con el Banco de Desarrollo para América Latina estamos tratando de armar algo que sea que tenga casi te diría Belén ni que hubiese sido planeado porque les juro que no estaba planeado muy parecido a lo que conté para esta charla es que lo que despleguemos por ejemplo usamos visión artificial para las denuncias que de alguna forma están en PDF entonces las lecciones aprendidas de lo que hayamos hecho que ya tenemos varias extrapolarlas a todos los poderes judiciales y decirles miren vayan por acá y pueden ir con un algoritmo de código abierto y utilicen el código que nosotros desarrollamos por ejemplo para detectar violencia simbólica subyacente en este texto que está en la denuncia o bien y tener dataset etiquetados anonimizados disponibles para que ellos vean cuál es el camino que recorrimos porque una cosa es decir yo quiero predecir y otra cosa es recorrer un camino de predicción o sea en esto Google es una de las instituciones que más sabe en el mundo de recorrer un camino de predicción con lenguaje natural lo han hecho el traductor de Google hoy no es el traductor de Google de hace 15 años cambió dramáticamente porque aprendieron muchísimo incluyendo un feedback humano de etiquetar humanamente traducciones que quizás son incorrectas es decir siempre fue de bidireccional a nosotros nos pasó lo mismo Belén lo que queremos hacer en género que te diría que es uno de los proyectos más trascendentes porque además creemos que la violencia de género junto al impacto ambiental y junto a si querés dos o tres dos temas más son de primera magnitud según la organización de Naciones Unidas las empresas el sector público entonces Belén eso es lo que vamos a hacer vamos a documentar experiencia vamos a empezar por Uruguay por Argentina con el aprendizaje que hicimos en Perú y vamos a tratar de darle a América Latina un insumo para que pueda entender cómo hacer predicciones en materia de violencia de género que sean sostenibles y eso es increíblemente práctico e increíblemente útil y creo que esto me lleva sin escalas a la siguiente cuestión de forma natural casi y lamentablemente se nos vienen a la cabeza todos los desafíos prácticos que cualquier innovación puede tener en nuestra región vos hablaste de esta de esta relación que muchas veces no es acompasada entre academia empresa estado sociedad entre tantas otras dificultades o cuestiones para trabajar sin embargo lo que de repente no sale con tanta facilidad es las oportunidades qué oportunidades para el desarrollo para la innovación para el cambio para la transformación encontrás en América Latina qué particularidades encontrás en esta región excelente pregunta la primera y más importante es el talento América Latina tiene mucho talento las personas son talentosas nos pasa que muchas empresas muchas organizaciones vienen a buscar talento América Latina no solo por una cuestión de costos porque a veces se suele poner como argumento quizás un tal un recurso humano en América Latina es más cobra menos que alguien de otro país que puede ser Europa sino porque a su vez el talento está acostumbrado que es lo más característico somos ambos latinos y argentinos ambos es esto de acostumbrarse a innovar con lo que tenemos en escenarios adversos yo creo que eso es algo muy poderoso porque cuando uno cuando uno está yo por suerte he podido viajar he podido hacer muchos intercambios en países más avanzados en términos tecnológicos en términos culturales o si querés en términos de de cómo las disrupciones ya se han asentado más a veces me pasa que cuando ven un desafío quizás se desalientan rápido nosotros es como que somos desinalientables es como que es muy difícil decir date por vencido porque es como que no nos podemos dar por vencido no hay chance de que nos demos por vencido que por supuesto es lo que nos caracteriza a nosotros dos y a un montón de gente y después nuestra cultura es una cultura muy empática ahí yo veo un activo fundamental es decir cuando digo empática estoy queriendo decir varias cosas no solamente esa palabra sino es una cultura que le gusta abrazarse con las personas yo sé que me dirás Juan pero esto que tiene que ver con las máquinas hay personas que cuando vos llegás a un lugar y estás charlando sobre que se está poniendo en juego su costo de aprendizaje de los últimos 15 años porque un sistema predictivo quizás se vaya a llevar puesta esas tareas que vos la abraces le des lo agarres así la agarres y le digas mira yo te entiendo es quizás lo que vos más necesitas necesita que le des la mano fríamente y le digas buenas noches va a pasar esto ¿lo entendió? si no lo entendió no es mi problema no estoy criticando ninguna cultura simplemente que los latinos somos cariñosos afectuosos y eso hace que uno pueda empatizar mejor por eso a mucha gente le gusta visitar Latinoamérica porque nuestra cultura es cálida entonces me parece que el talento nuestra cultura cálida es lo que nos hace que uno de los activos más importantes de esta era de la automatización ya lo tenemos no lo tenemos no nos los tienen que enseñar yo estuve en Alemania me encanta el pueblo alemán pero pongo un pero ahí pero claramente ellos tienen que aprender de empatía porque yo he trabajado junto a ellos en algunos proyectos y a veces nos cuesta empatizar porque quizás para ellos no es un core la empatía o porque quizás por diferentes razones no es una crítica me parece que eso es por lejos lo que más tendríamos que que aprovechar y por eso que tenemos que acrecentar muchísimo el talento tenemos que hacer que el talento avance y que por eso es que nuestro rol en las universidades en la UBA para nosotros esto es lo más importante de todo Belén es cómo hacer un ecosistema que acelere la formación de talento que son los protagonistas de los developers de los líderes de sistemas proyectivos de los que trabajan en proyectos etcétera y por eso creemos que que tenemos que hacer una tarea ahí monumental y entonces déjame que cierre con esta pregunta justamente o sea mirando hacia adelante y pensando en todos los y las jóvenes que están terminando su colegio secundario o su educación media o que están ya en el entorno universitario y no saben a dónde ir no saben qué hacer qué le recomendás o cuáles son tus sugerencias para la juventud que en 10 años más va a estar moldeando nuestras interacciones sociales digitales y físicas Belén primero te agradezco por la pregunta porque me parece que es una de las preguntas más críticas porque uno de los desafíos que tenemos en nuestra región es la emigración jóvenes que emigran la palabra emigrar se transformó radicalmente una persona puede estar emigrando entre comillas pero vive físicamente en Latinoamérica pero está trabajando y poniendo su fuerza de trabajo para otros países con lo cual yo no hablo de la emigración en el sentido de que no hacer un paradigma mucho más global sin fronteras que eso es lo que yo creo que está bárbaro yo estoy hablando de como en su propio país encuentra un ecosistema fértil para desarrollarse hay tres recomendaciones haría yo Belén en base también a lo que estamos trabajando la primera vamos a lanzar un programa de cómo emprender tu startup hay muchos muchas personas que son viste que ahora se lo llaman alfa a esta generación se la suele llamar alfa suponete que son alfas pero ellos no saben cómo hacer una estimación de costos y de hacer un ahorro de aprendizaje porque no pueden ver todos los tutoriales de Google de la galaxia que están en YouTube ¿se entiende? hay un tiempo físico para ver tutoriales de YouTube hay un tiempo físico no existe pueden ser autodiactas yo diría focalizados pero no pueden ser una suerte de autodiactas holísticos que a veces lo da el tránsito por ir por muchas cosas por haber hecho cosas en concreto no solo por haber visto tutoriales de cosas mi punto ahí es que ellos piensen que tener su propia empresa hacer las cosas que los motivan descubrir sus pasiones y su talento es un camino y no es una story ¿sí? de TikTok eso es conceptual no es una crítica es aprovechen todo lo que son son líquidos son frescos son empáticos con el ambiente son empáticos con los seres sintientes son empáticos con lo que comen etcétera bueno hay cosas que tienen que aprender que son mucho más robustas y hay que darles un ecosistema para eso o sea hay que darles es un proceso y no es instantáneo lo segundo es que que ya los alfa lo tienen esto va más para los Zetas y para los Millenian ¿sí? esto va para más los Zetas y los Millenian es que no piensen como quizás pensábamos los que somos de otra de otra generación ¿sí? que es bueno yo voy a hacer esto y hasta que no termine esto voy a hacer otra cosa es pero va rápido ¿viste que esto en la idea no se dice pero va rápido lo que yo llamo fracasar fast es fracasar rápido porque el fracaso es el éxito entonces vos fracasá que no te vaya bien acá probá 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 hasta que va emergiendo tu talento entonces ponete a trabajar en una empresa hace un curso de full stack hace esto hace el otro hace un curso de datos mírate cinco videos tutoriales mira una serie inspirate trata de ir a la naturaleza inspirate probá y lo tercero y con esto termino es yo también les diría que la cultura lo hablé con muchos alfabel en esto que me parece el punto crítico la cultura tiktokera la cultura instagramera la cultura de soy mi reflejo en las redes sociales y por tanto voy a tratar de trabajar bajo esa impronta que es lo que yo estoy viendo como fenómeno muchas veces no refleja los desafíos de trabajar en equipo de verdad que no es filmarme haciendo una historia en donde estamos en equipo estamos acá los seis y yo me filmo y digo mira acá estamos con groku y con dar vader tratando de dar una charla en google y bueno estoy cumpliendo un sueño porque me encanta google amo google entonces como concepto como idea colaborativa como paradigma de trabajo entonces listo no esto es mucho más profundo trabajar en equipo y no me parece que lo tengan tan claro ni que se esté formando eso entonces a mí me parece que hay que trabajar la cultura de trabajo en red que no es solamente nos hablamos y yo hago una cosa y vos haces otra porque eso no es trabajo en equipo de codiseño es como nos ensamblamos en la academia esto se llama transdisciplina es cuando superas estadios de trabajar con otros para tratar de ir a un estadio mucho más superador muy avatar o sea el concepto es la película avatar me parece que acá hay que poner mucho foco Belén entonces yo les diría a estos jóvenes son creativos son talentosos son creativas son talentosas pero traten de aprender a trabajar en equipo mucho más profundamente porque lamentablemente el paradigma tecnológico los está llevando a una cultura en parte individualista que a veces impide hacer proyectos colaborativos de gran escala eso es lo que diría Belén entonces formación empatía ser capaces de trabajar con otros a otro nivel a un nivel mucho más profundo en donde reconozcamos también digamos los logros y el potencial de cada uno de los miembros del equipo e iterar iterar permanentemente un loop de iteración y aprender de los errores Juan te agradecemos muchísimo por haber estado hoy con nosotros compartiendo este ratito juntos a quienes estén del otro lado de la pantalla muchísimas gracias por ver esta charla de Talks at Google nos vemos en la siguiente edición que la innovación los acompañe Belén adiós de Talks at Google Gracias por ver el video.